Mi esposa, mi pobre esposa, señor, que ocurre, los soldados rusos de los cuarteles cercanos se han llevado a mi mujer, si hay algo que podamos hacer, lo haremos Preparate la puta que te repario, porque los viernes de la jungla serán a todo jete, todo jete, todo jete, todo jete Déjala para hacerlo, ¿Alemanes? A las armas, a las armas Bueno, ahora nos tendremos que enfrentar al enemigo solo con mi cámara, mi pistola está vacía Mi querida está a salvo